la comida no ha cambiado te gusta ya? si es mi favorito de todo esperáme mamá con la comida buena guaquín ¿verdad? la comida la comida la comida las habitaciones la comida ipped ganas las habitaciones ¡Suscríbete! 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 ¿La otra niña no está aquí? ¡Está bien! ¡Viene con la mamá de estar en el hotel! ¿Dónde viene aquí? ¡No! ¡Vamos de vacaciones! ¿De Texas? ¿De San Antonio? ¡Espasionado! ¡No! ¿Viene allí, de la Vaya? ¡No! ¡Pinch ap! ¡Pinch este ejemplo! ¡Kamá en la Mar del Vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Anda sea! ¡Darma es water! ¡En la Marbella! ¡Oh! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.